la cuarentena poética en la poética recitamos poemas nuestros y de otras pocas hola sol que nos ha enviado un poema que le iremos bueno dos bienvenido también a la cuarentena poética en este precioso día 22 días y el 42 si día 42 de cuarentena ya hemos pasado el 4 día 24 de abril yo no sé dónde estoy cómo me llamo ni quién es y estas cositas bueno pues a mí todavía mi teléfono está esperando se le está notificando un poco lento a mí me pasó eso la semana pasada así que esperemos ahí que lleguen los el público de carrera como están cuéntame cosas bueno con patricia hable hace poco hola a ver si hace unido y venir a la cuarentena poética hoy es lénico bueno sí porque vamos a hacerla a leer algunos podemos sobre poetas lesbianas porque el domingo se celebra la visibilidad lésbica entonces bueno honorada la visibilidad vamos a y bueno ayer fue el día del libro y bueno invitamos a algunas personas bueno a quien quisiera que nos enviara poemas nos enviaron muchos pero gracias a los que nos enviaron poemas que enviaron hola vicente bienvenido a la cuarentena poética vicente como estado mira soy vicente a salud porque el saludo espero que todo el mundo tenga una copa de vino o algún sucedáneo con o sin alcohol exacto me estoy sirviendo la copa de vino muy bien muy bien no quiero reaccionar no pero salud salud por el día 42 bien mi más calo hola misma bienvenida a la cuarentena poética está llegando la gente con un vino muy bien vicente muy bien así es que se tiene que ver la cuarentena poética y cualquier otra cosa es bien matriz ya voy a por una ya estás tardando es viernes el cuerpo lo sabe exacto mira yo o sea yo me bueno las dos nos peinamos el intento de peinarme porque ya necesito cortar mi cabello yo me tengo que poner banditas y cosas porque si lo parezco un poco poppatiño como sea mira mira esta cosa horrible aquí yo odio esto estamos haciendo un poquito esperando un poquito de ay yo también te echo de menos vicente está nostálgico vicente está nostálgico ahí no sé vamos a hacer una mega bueno no sé porque estamos hablando de hemos estado hablando de las tres aquí en la casa calle que en nuestra otra compi diciendo que todo el mundo piensa o tenemos toda esa idea de que cuando salgamos vamos a salir a verlos todo así a rumbear y abrazarnos y no sé si va a ser así tanto no tengo algunas dudas no porque no queramos hacerlo sino porque bueno no sé no sé cuál va a ser nuestra reacción de aprehensión no porque no queramos la gente digo sino porque bueno hemos estado tanto tiempo privándonos de algo privándonos de salir para estar saludables en teoría después va a haber cositas como abrazarte que pero bueno me pueden mandar un abrazo por pasar porque me da como miedo bueno nada ya veremos como va pasando como hemos hecho durante todo este tiempo por aquí está mi macala y no ha llegado a nadie más todavía que está supuestamente está bien está 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 bastante lento el día de hoy mi instagram porque mi teléfono todavía están a tiempo de no sé o nos pueden decir algún poeta que os guste a nos los escribir aquí en el chat y yo nos buscamos algún poema en el en el ordenador si la idea es hacerle bueno una hora a todas las poetas lesbianas un poco para este visibilizarlas y para dar poemas que tengan que ver con eso vale entonces yo voy a pagar esto un momento y lo voy a volver a aprender porque está aquí a ver tenemos que revisar vamos experimentando problemas técnicos pero ya lo vamos a resolver a mi me pasó eso la semana pasada lo que pasa es que no está consumiendo a mi me pasó eso la semana pasada y tuve que nada no hice nada esperé que se conectara y de repente empezaron a llevar a este mundo a ver bueno venga vamos a vamos a la primera el primer poema empiezas tú tienes algún poema tuyo o tienes algún poeta tengo de lado de todo un poco pero bueno vale no uno bien se llama a medias a medias a medias yo quería saber varias cosas lo que había detrás de tus ojos lo que escondes detrás de tu sonrisa triste y tu risa escandalosa pero no nos funcionó la sincronía ni la sinceridad nos quedamos en aceras distintas viéndonos venir con ganas de encontrarnos en mitad de la calle pero fingiendo una cita importante un compromiso ineludible una hora imposible ya luego veremos si las ganas o la valentía nos da para tanto si nos quedamos a medias si nos quedamos en nada o si volvemos a cruzarnos en otra acera en otra calle y por fin podemos detener el miedo que bueno Cristina Peri Rossi lo imprescindible Miguel Moya saludos ¿cómo está profe? saludos por acá en la cuarentena poética a Carla también saludos hola hola Miguel y Carla Cristina Peri Rossi lo imprescindible me rindo se llama este ¿es tuyo? si vale consagro mi derrota en ti fracaso inminentemente en tus destrezas fatigada de estrategias infértiles me entrego en el abismo del miedo a amar y entonces te amo desnuda de elocuencia vulnerable a mis propias contradicciones contigo te amo demente bebida de sustos y celos como una hembra, como una loba, como una tuya bajo la guardia y me quito la camisa y debajo de la camisa me quito el corazón y al corazón le saco el alma para que la ales con tu nariz viajaré a mi sombra que eres tú y ahí mi amor en nuestro infierno de contradicciones en el temblor de la duda en los besos extremos y el sexo caliente me estrellaré sin cordura sobre tus vórtices quizás solo así pueda liberarme volviendo a morir ah, que bonito muy bonito mira Soled que también los envió poemas pero nos ha pedido lo imprescindible de Cristina Pérez Rossi de hecho la semana pasada leímos a Cristina bueno, a Cristina Pérez Rossi y a Alejandra Bizarri exacto y estuvieron muy chulos pero bueno, vamos a con placer peticiones claro lo imprescindible de Cristina Pérez Rossi uno aprende que lo imprescindible no eran los libros no eran los discos no eran los gatos no eran los paraísos en flor derramándose en las aceras ni siquiera la luna grande blanca en las ventanas no era el mar arribando su rumia rompedora en el malecón ni los amigos que ya no se ven ni las calles de la infancia ni aquel bar donde hacíamos el amor con la mirada lo imprescindible era otra cosa qué bonito ¿qué era? ¿eh? ah, otra cosa bueno, otra cosa hola Natalia Romero por aquí y tu segunda oportunidad quién, no sé quién es pero bienvenidos a la cuarentena poética este es de Rosa María Rojiel sobrevivientes yo conozco tu locura porque también es la mía somos locas rebeldes locas de estar vivas locas maravillosas estrafalarias floridas ovejas negras descarriadas sin remedio vergüenza de la familia piezas de seda fina amazonas del asfalto guerrilleras de la vida locas de mil edades llenas de rabia y gritos buscadoras de verdades locas fuertes poderosas locas tiernas vulnerables cada día una batalla una norma que rompemos un milagro que creamos para poder seguir saliendo locas solas tristes plenas mujeres locas intensas locas mujeres ciertas ¿de quién era? ya te digo la poeta rosa maria rocfiel rosa maria rocfiel de nada gracias a ti es un poema muy bonito gracias por pedirlo yo también aparte de bueno de leer poetas lesbianas no solamente que fueran lesbianas sino que también a mí me interesó mucho siempre me he interesado como siendo de latinoamérica que la obra latinoamericana se pueda conocer aquí evidentemente va a leer una poeta que es súper reconocida pero de una manera también como de bueno de hacer un honor al continente no decirlo de alguna manera no, no, ya está bien además yo creo que una de las cosas por ejemplo con el poema este que acabamos de leer el tema de la intensidad porque yo creo que muchas veces hay un peyorativo como ay que intensa eres ¿no? ¿qué es ser intensa? o sea yo creo que tiene que ver con o sea con el hecho de que te llamen intensa y que lo vean de forma peyorativa es una tiene que ver con el machismo sí o sea porque como es intenso tiene que ver con lo femenino no, no va claro porque es como él es muy intensa sí como que ay que intensa que intensa eres y si no que intensa eres es como que intensa eres ¿y qué es ser intenso? sentir mucho sentir bien sentir de más ¿tú eres intensa? pues sí somos intensa yo soy intensísima intensísima porque están asociando intensidad con pocos límites y no tiene que ver o sea una cosa es que tú no tengas que tengas un problema con los límites bien sea con otra persona contigo con lo que sea y otra cosa es ser intensa sí exacto entonces bueno que yo ahora intensidad poética venga por la intensidad y las mujeres exacto esta es de Gabriela Mistral que bueno palabras mayores Gabriela Mistral poeta chilena exacto se llama íntima tú no oprimas mis manos llegará el duradero tiempo de reposar con mucho polvo y sombra entre los entretejidos dedos y dirías no puedo amarla porque ya se desgranaron como mieses sus dedos tú no beses mi boca vendrá el instante lleno de luz menguada en que estaré sin labios sobre un mojado suelo y dirías la amé pero no puedo amarla más ahora que no aspira el olor de retamas de mi beso y me angustiará oyéndote y hablarás loco y ciego que mi mano será sobre tu frente cuando rompan mis dedos y bajará sobre tu cara llena de ansia mi aliento no me toques por tanto mentiría al decir que te entrego mi amor con estos brazos extendidos en mi boca en mi cuello y tú al creer que lo bebiste todo me engañarías como un niño ciego porque mi amor no es sólo esta gavilla reacia y fatigada de mi cuerpo que tiembla entera al roce del silicio y que se me rezaga en todo hueco es lo que está en el beso y no es el labio lo que rompe la voz y no es el pecho es un viento de Dios que pasa hendiéndome del cajo de las carnes volandero es intenso es intenso ¡Viva! ¡Patí! ¡Saludos! ¡Saludos Pati! Yurilma ¡Hola belleza! ¡Saludos! ¡Saludos Yurilmita! A ver vamos con otro ¿tuyo? sí venga se llama La derrota de Afrodita en propósito de las visibilidades lébicas ok terco el prejuicio que dejó a los orgasmos atorados en la piel poderoso el tabú que se burló del deseo precisa la imprudencia para infiltrar la torpeza en los labios la inquisición aplaudió desde sus escombros se asfixiaron los gemidos el sudor quedó esperando su turno el pudor dejó seco lo que debió estar mojado Afrodita llorosa desde su cielo no entiende ¿por qué? zafa optimista insiste pero se fue la noche en intentos de ternura que pudieron despistar la negación y fueron pasando las horas castigando el deseo con sueño y silencio los orgasmos se quedaron dormidos humillados al ver a dos amantes al amanecer completamente vestidas se ve y se escucha muy entrecortado mi teléfono ya está convulso sí esto de estar con dos amantes y terminar vestidas dices hay algo aquí que no va bien o sea por el tema del prejuicio a veces como que quieres estar con una mujer y ya después te da pena vamos a leer un poema de Soy de los dos que no bueno vamos a leer los dos pero primero vamos a leer uno y después otro vale importante claro primero después de uno y después dos vale importante esto es Sol Borrero venezolano que vive en Barcelona de todas busco refugio en la flor en la mirada solitaria me dejo descubrir acariciar escribo mientras le hablo al fuego y a mis muertos que soy retazos de todo lo que he amado de todas muy bonita Sol muy bien este es poema flotante de Adrienne Rich Dubraska Dubraski ya un saludo poema flotante de Adrienne Rich pase lo que pase entre nosotras tu cuerpo va a atormentar el mío tu modo tierno delicado de hacer el amor como la apenas curvada fronda del hecho en los bosques recién bañados por el sol tus experimentos generosos muslos entre los cuales mi cara entera avanzó y avanzó la inocencia y sabiduría del lugar que mi lengua encontró ahí la viva insaciable danza de tus pezones en mi boca tu caricia firme protectora encontrándome tu fuerte lengua y esbertos dedos llegando donde te estuve esperando por años en mi húmeda cueva rosada pase lo que pase esto es Melania un saludo Melania bienvenida a nuestra cuarentena poética estamos recitando poemas de mujeres lesbianas y poemas míos que también soy lesbiana bueno yo no soy lesbiana pero soy mujer y Natalia que no es lesbiana porque la invitamos a que sea lesbiana carlina me ha pasado una invitación formal exacto para ser lesbiana para ser lesbiana yo la tengo ahí guardada ella está ahí estamos esperando a que la comunidad lésbica te espera emocionada y contenta de recibir una mujer hermosa inteligente y como un gato en nuestra comunidad pero está hablando usted como Pablo Escobar si es que Pablo Escobar y entonces se me pegó ola entonces ella está hablando así y hablando de discurso parce porque vea y le digo que las lesbianas somos unas mujeres bonitas y divertidas hola Silvia bienvenida a la cuarentena poética esto no sé cómo se llama o sea lo escribí yo pero no sé cómo se llama ah vale todavía no lo he publicado porque no lo he puesto en el blog porque no sé cómo se llama a lo mejor bueno no sé cómo se llama no sé cómo se llama este es el poema hola Natalia Ramos bienvenida este es un poema de Natalia Paulini no sé cómo se llama venga a ver a ver si escuchándolo os sugiere nombres y me lo dicen me lo que? sugiere te veo como un punto en el horizonte mientras más camino hacia ti más te alejas te veo como un náufrago en su isla fingiendo querer ser rescatado pero obviando la balsa salvadora reniego de mi papel de exploradora de rescatista de mártir de super heroína y emprendo el camino de regreso pero maldita sea siempre me vuelvo para mirarte bueno a ver a ver qué nombre puede ser te veo como maldita sea te veo como un punto en el horizonte mientras más camino hacia ti más te alejas te veo como un náufrago en su isla fingiendo querer ser rescatado pero obviando la balsa salvadora reniego de mi papel de exploradora de rescatista de mártir de super heroína y emprendo el camino de regreso pero maldita sea siempre me vuelvo para mirarte bueno el que yo ve el que yo ve que recita se llama sin reincidencias pero ese parece ser reincidencia podría ser reincidencia así que bueno Roxani bienvenida estamos recitando poesías mías de Natalia y de poetas lesbianas porque el domingo se celebra el día de la visibilidad lésbica este se llama sin reincidencias no remuevas el polvo donde se estornuda tu nombre no salgas de los rincones que prometí no visitar no te apures en volver no abras las fotos viejas donde nos veíamos más jóvenes y menos conscientes no le toques el timbre al pretérito triste ni toques las puertas que no te quieren abrir si decidimos lluvia corremos el riesgo tú lo sabes no no volvamos al dolor de los que acuerdas para resumirnos sin intentarlo déjate ahí apartada en los archivos que ya no leo donde entre las polillas y las telarañas están mis lágrimas manchando el papel aquellas lágrimas que quedaron siempre llorando y que ruidosas sollozan si cometo el error de abrirte mejor que no la hablas toca que no poco que no es mejorcito que no que mejorcito en el ángel y si pues en esto de buscar poetas latinoamericanas hay una poeta dramaturga y ensayista venezolana que se llama se llamaba porque ella murió Elizabeth Shun y además a ver no es una poeta contemporánea como es de 1921 y se murió en 2007 o sea que era una señora y en esa época supongo que en Venezuela escribí poesía bueno tenía lo suyo ¿no? ¿en qué época? ¿en 1900? si ella nació en 1921 o sea sus poemas son del 62 el 72 el 71 si todavía en Venezuela es complicada bueno no sé si ya era lesbiana pero ya escribir ya la lesbianizamos es que chocó yo no sé si era lesbiana pero me parece que escribir ah bueno vale ya era bastante ok entonces vamos con ese pueblo repite la autora Elizabeth Shun ok ah ya va perdón que se me perdió el que quería leer Magali madre querida bienvenida estamos haciendo recitando poesías mías de Natalia y de otras poetas Yelcy Álvarez Yelcy saludos bienvenida a nuestra cuarentena poética ah bueno decir que no solamente que escribía sino que fue ganadora del premio municipal de poesía y del premio nacional de literatura en Venezuela ah no sé ok bueno como no encuentro el que quería leer porque se me perdió ok voy a leer este que se llama bueno dice de mi aroma de lumbre pero creo que deben ser como recopilaciones ok se escribe con ribetes de sol reminiscencias herrabundas presencias de extrañas no se escribe con ribetes de sol reminiscencias herrabundas presencias de entrañas soplos de desiertos restos de dinosaurios se escribe con la embestida de las cosechas de los hombres ciudades campos y con la luz y la sombra yendo de una orilla hacia la otra orilla muy bien y que ¿dónde está? de las cosechas de los hombres que no hoy no bueno mentira generalicemos no escuché hombre hoy no mentira hola Olga bienvenida nuevamente a la cuarentena poética este se llama mujer de Audrey Lorbe sueño con un lugar entre tus pechos para construir mi casa como un refugio donde siembro en tu cuerpo una cosecha infinita donde la roca más común es piedra de la luna y ópalo ébano que da leche a todos mis deseos y tu noche cae sobre mí como una lluvia que nutre que bello me gusta la frase sueño con un lugar entre tus pechos para construir mi casa como un refugio es bonito pues voy a leer ahora uno de Silvia Plath esta sí que era intensa ¿por qué era intensa Silvia? bueno porque tenía una mujer con muchas mucha vida interior pero un poco oscura digamos de hecho bueno son puestas que terminaron suicidando no sé como bueno de estas personas que exacto como el todo el check-lick ¿de qué poesía? check-lick check-lick ah check-lick poético check-lick poético que usted quiere suicidarse sí bien tiene algún problema depresivo bien tiene algún trauma bien perfecto escribe porque si no escribe no puede ser que un beso para ti y para la hija perdida o sea para mí y para ti tú eres de hija perdida super muy bien mi mamá de mission bueno muy bien si si la hija perdida como está será una espejo de Silvia Plath soy de plata y exacto sin prejuicios y cuando veo trago sin tardanza tal y como es intacto de amor u odio no soy cruel solamente verás ojo cuadrangular de un dios sencillo no de un dios sencillo es que es complicado ¿cómo asesinar un poema mientras se recita? usted se equivoca y dice que se equivocó usted está asesinando perdón pero es que aquí yo tengo como esta cosa de la ortografía y este toque la gloria haga el favor y repita el poema repite repetiré repito el poema perdón oh maestra espejo de Silvia Plath soy de plata y exacto sin prejuicios y cuanto veo trago sin tardanza tal y como es intacto de amor u odio no soy cruel solamente verás ojo cuadrangular de un dios sencillo en la pared opuesta paso el tiempo meditando rosa moteada tanto ah que la miro que es parte de mi corazón pero se mueve rostros y oscuridad nos separan sin cesar ahora soy un lago ciérnese sobre mí una mujer busca mi alcance vuélvese a esos falaces las luciérnagas de la luna su espalda veo fielmente la reflejo ella me apaga con lágrimas y ademanes le importa ella va y viene su rostro con la noche sustituye las mañanas me ahogo niña y vieja también hay que decir que son poemas traducidos claro entonces como que porque son ella escribía en inglés o sea americana entonces son poemas traducidos y traductor tradutores no tradutores traditores ok bueno este que voy a leer se llama predicción y es mío un orgasmo anunciado en los oráculos de la ambigüedad cuando invertimos los papeles dijo a men las circunstancias tu borrachera violó mi boca esa boca que siempre había servido para consejos acertados y chistes que sacudían lágrimas y ahí tu lengua y la mía rompieron las reglas desabotonaron el placer que hasta ese día no se sabía entre las dos pude ver que ya no eras una niña te me viniste hembra y te devolví más hambre sentí de llabú tu piel y tú sabías que algún día mis manos serían los responsables que mojada se quedó la noche se humedeció hasta la intuición que nos miraba advirtiendo que algún día se me quedó en mi boca tu salitre y luego de tanto cielo desnuda y cansada lloras confundida lloras confundida después de esto ¿cómo se te ocurre? de verdad te vas a confundir pero no estamos para eso Luisana Luisa bienvenida Luisa Daco y Matalí bueno mi mamita ya la cuidó la salud yo lo que voy a leer no es un poema no sé cómo clasificarlo el de las mariposas no sé qué es eso que hiciste es un relato de humor es un relato de humor bueno esto es un relato de humor se llama estudio sobre la infección por mariposas está muy bueno por cierto las mariposas en el estómago salen a infección de cuidado por ejemplo las mariposas desbocadas se comen al corazón como hacen las langostas con los campos de trigo generalmente se controlan con dosis regulares del antídoto que curiosamente genera la misma fuente que provoca la infección como pasa con las serpientes de cuyo veneno se extrae el suero antiofílico sin embargo hay que tener cuidado con las dosis una dosis excesiva puede aniquilar la proliferación de mariposas lo cual puede producir otros desequilibrios en el organismo como la desesperanza o la apatía un organismo libre de mariposas es capaz de seguir viviendo sin duda pero será inútil esperar de él más que el funcionamiento básico será incapaz de percibir sutilezas y detalles no entenderá por ejemplo que alguien se ponga a reír en soledad o que tararee de forma distraída mientras pone la lavadora se ha demostrado científicamente que una población de mariposas estable es recomendable para que el organismo conserve una vida saludable el conteo de mariposas es simple observe que tan a menudo siente un cosquilleo en la zona de la panza ha de ser una sensación agradable aunque un poco extraña si resulta que en cualquier momento siente que no puede respirar le oprime el pecho o tiene un nudo en la garganta puede que tenga exceso de mariposas estos síntomas suelen estar muy presentes cuando por alguna razón no puede acceder a la fuente que genera la infección si efectivamente la infección por mariposas al contrario de otro tipo de infecciones suele agravarse cuando nos alejamos del foco de infección sea cual fuere con lo cual como os he explicado anteriormente lo ideal es regular la dosis del antídoto si por exceso de dosis o alguna otra causa las mariposas mueren definitivamente no se alarmen serán absorbidas por el organismo a veces pasa que unas mariposas mueren y enseguida vienen otras otras mueren un porcentaje mientras que otras se mantienen suelen ser comunes los casos en los que hay diferentes tipos de mariposas conviviendo en un mismo estómago son casos un poco más complicados y necesitan un estudio mucho más prolongado si usted considera que está limpio de mariposas y desea tener un poco no tiene más que atreverse a ser infectado parece complicado pero no lo es tanto abra un poco las compuertas y deje que entren si sus compuertas están muy cerradas puede que le resulte incómodo si sus compuertas están demasiado abiertas tenga cuidado que las mariposas no se escapen por donde vinieron esto también es fácil que ocurra lo mejor es que antes de dejar entrar las mariposas ajuste sus compuertas otra cosa que debe saber es que usted mismo no puede matar las mariposas por más que quiera si desea deshacerse de las mariposas una vez que han entrado por favor no lo haga en casa acuda a un especialista bueno como ella está pidiendo que vayan a un especialista yo voy a contrapuntear ese relato cómico con otro que es un comunicado oficial de Cupido por el COVID-19 en vista de los acontecimientos en vista de los acontecimientos producidos por el COVID-19 Cupido y su servicio de envío y recepción de flechas que contienen amor pondrá el servicio a domicilio el flechazo se dará a un metro de distancia los besos deben venir con tapabocas él dejará el amor en la puerta de su casa pero solo se atenderán emergencias es decir personas adultas que aún no conocen el amor o personas con riesgo de morir un infarto a causa de una ruptura sentimental de encontrarse ya roto el músculo cardíaco el servicio de Cupido procederá a recoger los pedazos con el debido equipamiento para evitar contagios del COVID-19 y de la tristeza quedan suspendidos los vuelos de las mariposas en la zona estomacal para evitar relaciones sexuales de alto riesgo si ya usted posee mariposas se le ruega no salir de casa en busca de su amada o amada es recomendable que enjaule sus mariposas o en su defecto proceda a tomar ansiolíticos para dopar el enamoramiento por otro lado el servicio de Cupido también ha habilitado un servicio de llamadas si usted necesita amor propio marque 1 si necesita una pareja estable marque 2 si necesita revisarle el teléfono a su pareja no marque nada después del confinamiento quiera hacer y déjelo es importante señalar que por razones de seguridad su llamada será grabada la idea es que luego escuche la grabación y sepa lo que usted pidió porque después no se devolverá el pedido de amor pedido de amor que cursa el servicio de Cupido también hará un flechazo en vivo por sus cuentas de Instagram arroba Cupido en casa en horas románticas como en el ocaso al amanecer y estará mostrando un tutorial de cómo lanzar flechas y sus tipos de flechas por ejemplo flechas para las relaciones tóxicas flechas para amores imposibles flechas para amores aburridos y qué tipo de arcos posee Cupido que generalmente está desnudo esta vez estará vestido con su pijama propia de confinamiento también pide a toda la colectividad que recuerde que los médicos salvan cuerpos lo que salvan vida es el amor y bueno es él quien da ese servicio y nadie lo aplaude a las 8 para aquellos vecinos de Cupido Cupido estará en su balcón flechando a todos aquellos vecinos cercanos que no se conocían y gracias al confinamiento sí él le dará un empujoncito a la chica del piso 3 que hace abdominales la unirá con la chica del piso 3 que está enfrente y practica yoga sí Cupido también pertenece a la comunidad LGBTQ más como parte del aporte y para ser más llevadero al confinamiento Cupido en su página Cupido y la cultura dará recomendaciones de series y películas como en tono cursi romántico o muy dramático como Milagro en la celda 7 Cupido sigue llorando por esa película para que el amor se mantenga y te acompañe en casa también para aquellas personas que iniciaron una relación por flechazos dado justo el día en el inicio del confinamiento Cupido estará dando ayudas tales como chocolate vino poemas y cartas de amor vía whatsapp para que la relación vulnerable se mantenga en el tiempo esperamos que este confinamiento pase y de parte de todo el equipo de Cupido te recordamos que te laves las manos pero no como Poncio Pilatos que te quedes en casa y que no digas que Cupido se equivoca él pone la flecha tú la decisión ¡Toma! muy bien divertido claro yo lo había leído debo decir pero divertido pero es el contrapunto de los mariposas es el contrapunto de mis maripositas hola Enrique hola Leroy hola Vito bienvenidos a la cuarentena mi mamá eso es tremendo maripose eso enrique también nos ha enviado un poema de su es hombre se puede leer ¿no? es hombre ay disculpe usted no puede entrar hoy y bueno para los que él es desviado él es desviado ¿te gustan las mujeres? ¿verdad? ¿le gustan las mujeres? él es muy lesbiano bueno me parece él es lesbiana está bien ¿qué te iba a decir? ah bueno que esto lo estamos grabando así que el que luego quiera acceder a la cuarentena poética lo montaremos en nuestro canal de YouTube al cual deben suscribirme a pesar de esa presentación sí eso es que pues a ver ¿cómo se llama? ¿quién? el poema que vas a leer ah no el poema que voy a leer ahora no es el que me mande Enrique es uno que me acaba de mandar Sol que el poema es de Isabela Mendes Hermini ok que dice que cuando lo escribo no era lesbiana pero que ahora sí ah muy bien qué bueno qué bueno que se transforma capacidad de conversión que entendió el error que estaba cometiendo y se llama Pulso ok el pulso de la naturaleza me divide en mil criaturas me descubro en la hormiga en el ciervo el tucán me desperdigo lo mismo que la cascada líquido portador de peces y canoas una pausa sí en mi latido sufro una muerte diminuta al entender que al ser de esta índole quizá me habites sirena de arcilla ánfora lunar qué lindo muy bien Enrique dice que estás llamando que el cojo bueno bienvenida bueno este es un poco erótico el mío se llama se me ocurre que donde termina tu falda empieza el cielo que si te subes la blusa yo me bajo el pudor que tu boca besa sin prejuicios que sudas picardía en cualquier parte que digo lengua y tú me abres la bota que digo boca y tú me prestas tu lengua que tu ombligo es una ventana y ya ves voy llegando a la puerta que las paredes se mojan y las manos trabajan que yo me pongo y tú me observas que yo me busco y tú me encuentras que rosa y movimiento combinan que yo te inhalo y tú me exhalas que tú mandas con los ojos que yo respondo con el cuerpo y el tuyo explota y en las manos te me vienes se me ocurre mmm se me ocurre así como porque bueno porque porque bueno se boticó todo vale a ver bueno vamos a leer el de el del lesbiana ¿el de qué? ¿se llama lesbiana? no vale el del lesbiana mira que tu mamá te ponga lesbiana 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 y se llama lesbiana y resulta que es heterosexu por cierto yo no lloré con la celda 7 si ella no tiene sentimientos ella está muerta por dentro lloré más cuando se le quita miento tú intenso este último poema me encantó gracias Melania si pues Enrique nos ha enviado corazón coraza que es un poema bellísimo de Mario Benedetti venga con Mario Benedetti vamos a que también era muy lesbiana si bastante corazón coraza porque te tengo y no porque te pienso porque la noche está de ojos abiertos porque la noche pasa y digo amor porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes porque eres linda desde el pie hasta el alma porque eres buena desde el alma a mí porque te escondes dulce en el orgullo pequeña y dulce corazón coraza porque eres mía porque no eres mía porque te miro y muero y peor que muero si no te miro amor si no te miro porque tú siempre existes donde quiera pero existes mejor donde te quiero porque tu boca es sangre y tienes frío tengo que amarte amor tengo que amarte aunque esta herida duela como dos aunque te busque y no te encuentre y aunque la noche pase y yo te tenga y no me encanta mario benedetti ¿sabes que me pasó algo con mario benedetti? ¿qué? yo tenía una novia en algún momento en algún momento en algún momento tenía novia ahora no pero en el momento de las tres hoy no ni tengo problema entonces pero en algún momento yo tuve una novia y a esa novia yo le dediqué un poema a mario benedetti por decirte en enero ok y en febrero mi amor te dedico este poema y en marzo mi amor te dedico este poema hasta que ella me dijo mi amor tengo que decirte algo me dedicas al mismo poema siempre y ella amaba benedetti eso que fue bueno primero que tengo problemas de memoria y segundo que ratificaba lo que se te va a poner en aquel momento bueno era el de te quiero porque sos cómplice todo te quiero porque de codo a codo somos mucho más que dos usted no puede contar usted si eso eh compañero usted puede contar conmigo no? si pero no hasta dos ni hasta nada sino contar conmigo no no te quiero porque es que esa es la frase que me bueno lo acoló me ha encantado escucharlo en tu voz me lo tienes que mandar en audio muy bien te lo mando en audio la roca bienvenido predicción se llama este si es mío ok ese amor era mío aunque lo hayas vendido con fotos y un buque frente a un odio a un dios mudo era mío si y lo sabes ese amor era mío aunque tu anular izquierdo se haya vendido el protocolo ese amor maldita sea era mío y mientras un coro canta el ave maría hay aves carroñeras esperando mi corazón mientras te llueve arroz yo agonizo nuevamente mientras aplauden tu felicidad con muñequitos en la torta hay otra muñeca hundiéndose en el lodo con tu nombre mientras tu cuerpo confirma en una luna de miel que eres capaz de entregarte en la horizontal formalidad de lo establecido hay una luna triste en el cielo mexicano que desnudas de miedo y ropa nos vio decir te amo y ahora vestida de blanca me vistes el corazón de negro perdón me perdí me regalas la noche más triste de este año y la más feroz de las peleas con dios y sus templos de mentira y sus bendiciones hipócritas y sus monaguillos afeminados quizás hostia en la boca del cura que te sentenció cobarde hasta que la muerte lo separe pero tú sabes que ese amor era mío lo único que hiciste fue una fiesta para celebrar cuán capaz eres de traicionarme y traicionarte y de crucificar este amor soltando al barrabás de tu conveniencia y dándome a mí la corona de púas tallada en protocolo ignorando que me desangro y que las manos que hoy lavas con las mismas que pedían amor en el cielo de Frida Kahlo en ese hotel seis estrellas que se volvió de cinco cuando te fuiste tú no se casó pues sí ni el estudiante bienvenida lunita bienvenida estamos visitando poemas y yo no sé por qué estoy hablando como Pablo Escobar Galicia me quedó sinceramente se me ha quedado el tonito de Pablo Escobar eso es por estar todo el día hablando así porque es que nos pasamos todo el día diciéndole parce que quiere usted un cafecito exacto pues estamos hablando así ahora entonces ahora todos los poemas pues yo pues yo lo voy a hacer así pues venga este lo voy a leer este lo escribí yo también tampoco tiene título ok entonces voy a la noche de los poemas sin títulos de Natal Carlina ¿tienes poemario publicado? todavía no pero estamos trabajando en ello estamos en eso estamos buscando si alguien salió de la editorial exacto por favor mande por publicar sí exacto que no me quite plata vale este lo escribí yo no tiene título todavía ok me equivoco constantemente cuando creo que el mundo es como yo lo veo hay demasiado ruido demasiadas cabezas queriendo tocar el cielo me abruma constantemente el vacío entre la multitud si caes en él nadie te va a encontrar te perderás para siempre tantas voces proclamando verdades absolutas carentes de sentido lo importante es que seas tú misma siempre que seas como ellos quieren amor condicionado complacencia este nuevo dios te llama quieres formar parte de su iglesia sus nuevos mandamientos hazlo 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 porque tú puedes porque tú eres especial te demuestra su amor en un like y tu fe aumenta exponencialmente y vives más allá de la vida los problemas se desvanecen tus pecados son actos heroicos incluso el más bajo o el más idiota te dice que eres su hija predilecta mientras reparte cursos gratis de photoshop te querrás y eres perfecta feliz inalcanzable te pondrá en un pedestal y un día quizá por puro placer te dejará caer ese sería un dios hombre si es un dios mujer no te deja caer te deberé caer te deberé caer contagio se llama este es mío tú traicionas una vez y duele su eco así el traicionado en el fondo es un enfermo contagiado de algunas enfermedades por descuido que retrata en su mente una y otra vez esa letal inyección de esa forma empiezan los síntomas suda orgasmos despiadados que le asfixian el orgullo tose preguntas vomita la realidad como un coáculo que no quiere tener en el cuerpo compite con su oponente el odio es una fiebre cuarenta el recuerdo es una lepra una roncha que mientras más la atrae a su mente más se infecta alucina con retroceder el tiempo se tranca entre lo bueno y lo malo el traicionado delira su posición esmira en todos los tiempos y siente que la herida lo persigue no come ansioso viaja por su mente retorcida de preguntas imágenes pistas y duelo el traicionado blasfema pregunta lloroso por qué tantas veces como se lo pide su impotencia sabiendo que ninguna respuesta lo calmará el traicionado se queda solo camina con su enfermedad cuesta su ego un dengue hemorrágico y despertará por las mañanas con acidez en las implicaciones mientras siga contagiado y así va convulsionando de celos desmayándose en la desilusión trancándose en la herida hasta que un día de tanto síntoma de tanto estruendo el antibiótico llega siempre llega el tiempo me encanta llega atentamente todo pasa si hola yasmín bienvenida a la cuarentena poética Enrique probad con la editorial la isla de Siltola ah bueno para la buscaremos si gracias también publica teatro y muy guapa muchas gracias Jack que te haya gustado Jack Borg bienvenido Jack hola Pep bienvenido otra vez a la cuarentena poética voy a leer ah no sé por qué se practica cuarentena poética si no sé he hecho las publicitarias la 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 que esto es patrocinado por bueno así gajes del oficio eso o deformaciones deformaciones del oficio eso este es de sol eh también editorial piedra porque en libros también cool gracias hacer el amor muy bien es tuyo no de sol de sol borrero que ya vale sol ok sol borrero hacer el amor en cada imagen en el fuego saborear cada latido recorrer las memorias el cielo besado hacer el amor con la palabra el invierno y las hojas en blanco solo un segundo de su mirada infinita y volver a nacer fundir besar crear hacer el amor ay que me encanta me encanta sol muy bueno este es de zafo que es bueno zafo habla a propósito de la visibilidad lésbica a nosotros nos llaman lesbianas porque zafo habitaba una isla que se llamaba lesbo ajá ok y por habitar esa isla y era una poetisa que le escribía a sus alumnas y por habitar esa isla que a nosotros nos llaman lesbianas entonces viene de zafo y zafo dice pienso yo que jamás muchacha habrá viendo la luz del sol que pueda decir que en su saber se parezca a ti pienso yo que jamás muchacha habrá viendo la luz del sol que pueda decir que en su saber se parezca a ti ah mira treinta y mamá hola treinta y mamá se ha unido y Enrique mudó ah bienvenido vecino se pasó así que divas bienvenido Antonio vivas estamos recitando poesías míos de Natalia y de otras poetas Susana bienvenida había otro de Gabriela Mistral ah bueno voy a leer otro y después pongo el de Gabriela Mistral porque la mejor ah no ausencia era ausencia sí ausencia de Gabriela Mistral ok se va de ti mi cuerpo gota a gota se va mi cara en un óleo sordo se van mis manos en azogue suelto se van mis pies en dos tiempos de polvo se te va todo se nos va todo se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto no somos nosotros se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo de tus ojos y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enebro y el olmo me voy de ti con tus mismos alientos como humedad de tu cuerpo evaporo me voy de ti con vigilia y con sueño y en tu recuerdo más fiel ya me borro y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca de mosto tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos se nos va todo se nos va todo que bien me encanta ay que Enrique volvió Enrique anda trotando, teléfono, teléfono hola Chris Perna 57 Mimi Ramirez, bienvenida a Mimi Ramirez este es un poema muy de cuarentena de esos días en que amaneces mal y bueno, tienes que dejar fluir hoy desperté y no desperté la lista de cosas por hacer se quedó esperándome el ánimo no me encontró no hice deporte, no te olvidé, no fui feliz las esperanzas dimitieron bostezaron todas las ideas me tomé un paracetamol para el dolor de cabeza y el dolor se fue de la cabeza y se me dio en el pecho ¿qué puedo hacer? la tristeza está ahí y ella también quiere hacer sus cosas mmm cuando llega, llega mmm ahora pare... ¿eh? bueno, bueno, no entiendo Enrique lo que quisiste decir esto es de Silvia Plaf, una vida tócala tócala, no se encogerá como pupila esta rabesa obiforme clara como una lágrima he aquí ayer, el año pasado palmiforme lanza, azucena como flora distinta de un tapiz en la quieta urdimbre basta toca este vaso con los dedos sonará como campana china al mínimo temblor del aire aunque nadie lo note o se anime a contestar los indígenas, como el corcho graves todos ocupadísimos para siempre jamás a sus pies las olas en fila india no reventando nunca de irritación se inclinan en el aire se atascan frenan, caracolean como caballos en plaza de armas las nubes enarboladas y horondas encima como almohadones victorianos esta familia de rostros habituales a un coleccionista por auténtica como porcelana buena gustaría en otros lugares el paisaje es más franco las luces mueren súbitas, cegadoramente una mujer arrastra circular su sombra de un calmo platillo de hospital entorno parece la luna o una cuartilla de papel intacto se diría que ha sufrido una particular guerra relámpago vive silente y sin vínculos, cual feto en frasco la casa anticuada, el mar plano como una postal que una dimensión de más le impide penetrar dolor y cólera neutralizadas ahora, dejadla en paz el porvenir es una babiota gris charno con voz felina de adioses partida edad y miedo, como enfermeras la cuida y a un ahogado, quejándose de frío se agasapa, saliendo de la orilla son un montón de imágenes pero muchísimas total es brutal todo lo que, no sé, lo que es general lo que produce de oración en oración este es 21 poemas de amor de Andriana y Rich que es vuestros dos hombros y el espejo hacen una figura surrealista gracias por fijarte unos detalles de verdad se había quedado justo la imagen en la mitad me despierto en tu cama sé que he estado soñando mucho más temprano la alarma nos separó la una de la otra has estado en tu escritorio por horas sé lo que soñé nuestra amiga la poeta viene a mi habitación donde estuve escribiendo por días cosetos, carbonillas, poemas están desperdigados por todas partes y quiero mostrarle un poema que es el poema de mi vida pero vacilo y me despierto besaste mis cabellos para despertarme soñé que eras un poema, digo un poema que quería mostrarle a alguien y me río y vuelvo a soñar con el deseo de mostrarte a toda la gente que amo para movernos abiertamente juntas en el influjo de la gravedad lo cual no es posible lo cual transporta el césped alado por un largo camino lejos del elevado viento ¿Este es de quién? Este es de Adriana Rich Adriana Rich Enrique, el último que yo leí era de Silvia Plath Of course Y hola Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a la cuarentena poética Bienvenida y Patry Hola Patry, ¿cómo estás? Voy a leer otro de la historia poetisa, poetisa, poetisa poetisa venezolana venezolana Este es de 1977, este poema Te gustaba oler el jengibre la hierbabuena faladear el sabor claro del horizonte si te acercabas a las raíces buscabas aquella que de alguna manera te podía indicar el rumbo de la nube que no pudiste poseer y mecías las hierbas que ya nadie recuerda y permanecías junto a ellas por largo tiempo llevándote entre la lengua el grano blanco que durante días habría nutrido las aguas de los ríos con los atardeceres y el sol a mí me gustó o sea, me gustó ese era de hecho el primero que vine a leer y no lo encontré es que puedo, puedo oler las cosas que me está diciendo ¿sabes? eso es importante por el tema de las imágenes sí, como que es que me genera sensorialmente cosas qué bueno hola Miquel bienvenido a la cuarentena poética agosto se llama este tuyo faltas y duele falta ese buen augurio de tu risa ese estar entre tus brazos darnos besos impulsivos vivir discutir con tolerante y retabilidad nuestras marcadas diferencias mirarte, siempre mirarte y hacer un poema en silencio faltas y el pecho es desierto te he dicho claramente que tienes mi corazón y él un niño y tú el parque y hoy el parque ausente, el niño triste falta y falta la esperanza la razón para un sueño grande la excusa para no rendirme faltas y el deseo malcriado se toca aburrido protesta por tu piel, llora tu deseo pide tus sonidos, tu forma, tu ser faltas y todo lo roto se quita la máscara se despierte ese diablo triste que me habita el suicidio, las tinieblas vuelves y amanece en mí mi amor, amanece porque contigo siempre es de día y hoy que no estás no sé qué haces con tanta noche muy bonito, me encanta hola jesús jesús es mi primo hola primo de Natalia que vive en Venezuela bueno voy a leer explicaciones lo he escrito yo muy bien explicaciones cada vez se me hace más difícil explicar ciertas cosas que no creo en ningún dios que no quiero ser madre que comprendo los suicidas en un mundo desesperado por ser feliz tener ciertos pensamientos puede resultar peligroso perdón sus besos me tuercen los ojos sus abrazos me tienen durmiendo en el sofá administra con cautela su ternura a veces me da pequeñas bocatas de esperanza le presenté mi arrepentimiento en todos los idiomas pero su rabia ha decidido engavetarlos como un expediente en la sala de cualquier ministerio público que no dimita el amor le grito como una protestante que se ha colado en su despacho pero me dejen visto como un soldado indiferente esta herida y su sangre me duele porque su corazón ha sido mi patria de un tiempo para acá lo siento por mis versos te lo juro que lo siento le grito como un desahucio en el ingenio porque todas mis palabras y mis letras se han dado de baja por tristes te espero en el perdón le grito desde la ventana donde me observa pero aún no abre esperando que me invite a pasar que me de cobijo a ese hogar que era su boca en ese cielo que es ella casi siempre o que por el contrario cierre la ventana y más nunca abra la puerta y yo quede mendiga sin un solo centavo de amor en el bolsillo caminando por Madrid hacia el más de nunca Jorge bienvenido saludos de Lanzarote Jorge, un beso por aquí dicen que muy bello o que bravo me tengo que ir, los escucho de nuevo en Youtube muy bien, todos nos despedimos en Youtube por favor suscríbanse cuarentena poética cuarentena poética es que ya sabes también nos vamos ¿no? ay sí, nos queda poquito bueno, pues no sé si nos da tiempo creo que no no nos da tiempo, vamos a despedirnos nos dejo una frase de poema dice Enrica a ver si llega y bueno nada, nos vemos en el viernes que viene el viernes que viene nuestra cuarentena poética recitamos poemas nuestros de Natalia y de otros poetas y pues nada, también tenemos el canal de Youtube donde colgaremos este podcast de hoy vale así comí, todo el publicitario ha 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 ha